La gloriosa banda musical Claudio Galeno La gloriosa banda musicale La gloriosa banda musicale La gloriosa banda musicale Su participación viene acompañada con la reina de las danzas Y nos referimos a la pandilla puneña Ahí están bailando y cantando también maestros y maestras de esta institución educativa Claudio Galeno Y que viva Puno En este aniversario señoras y señores Claudio Galeno presente, gracias a los profesores Gracias a las profesoras por su participación en este homenaje Muchas gracias a todos ustedes A nuestra ciudad de Plata, Puno De esta forma señoras y señores También las diferentes instituciones educativas de nuestra ciudad de Puno Le rinden homenaje en estos 354 años a nuestra querida tierra pura Muy bien, con la presentación de las reinas de la danza La pandilla puneña La institución educativa privada Claudio Galeno Realiza su participación en este curso eco alegórico Puno 2022 Y el día de hoy está con nosotros el profesor Rodrigo José Rodrigo Cerruto Además de ello, director de la institución educativa Que además ha sido maestro mío Así que, profesor, por favor, algunas palabras para nuestra población Que el día de hoy nos está viendo así como su saludo por este aniversario Realmente la institución educativa privada Claudio Galeno Saluda a Puno en su 354 aniversario La institución educativa de Claudio Galeno Ha cumplido el presente año bodas de plata institucionales Al servicio de la educación puneña A la educación de la región Tenemos n promociones Siempre han ingresado a las mejores universidades de la región y todo el Perú Muchas gracias, profesor Vamos a agradecer su participación nuevamente Gracias Así es, y gracias a todas las instituciones educativas Que el día de hoy se hacen presente Al ritmo del Ave María En el ritmo de Villa Blada En pantalla Los niños ya Número 22 Institución educativa particular Ángel Divino Queremos anunciar A continuación del carro alegórico Los niños y niñas bailan con sus trajes Con material reciclado El ángel, los diablos, por supuesto Presentes el día de hoy En este homenaje a Puno Muy bien En pantallas Ya vemos el carro alegórico Los padres de familia De la institución educativa Particular Ángel Divino Con sus capítulos reciclados Con diferentes figuras Alusivas a la danza La diablada Y por supuesto Con materiales reciclables Que por supuesto Esto también amerita Puntos adicionales Muy bien Vamos a hablar un poquito acerca Sobre esta institución Así como la presentación Que tienen el día de hoy Estamos con la directora La profesora Ruth Gómez Quien nos acompaña este día Con la participación De Ángel Divino ¿Cómo está profesora? Muy buenos días Bueno Un saludo al pueblo de Puno Estamos de aniversario 354 años Nosotros también Acá Estando muy alegres Festejando a nuestra tierra hermosa A nuestra tierra Puno Que bonito ¿No? Se ve que todos los puneños Estamos emocionados Porque es nuestra Bellísima tierra La Custre Puno Coméntenos por favor La preparación Profesora Ya es tarde en realidad Coméntenos por favor La preparación De los trajes De los niños De las maestras Quienes el día de hoy Seguramente han tenido Una organización Impresionante Es un trabajo Que hemos trabajado Con las maestras Las mises Los profesores Y los papitos Usted sabe este material Todo es reciclado Las chapitas Viene usted Todo es reciclado Los zapatitos Los papás Lo han hecho Con bastante amor Porque usted sabe Que los papás Aman a sus hijos Muy bien Muchas gracias Profesora Agradecidos por su participación En este curso Eco alegórico Muy bien Continuamos ya Con la participación De la asociación De comerciantes María Parado de Bellido De la noreste Del mercado Bellavista De la asociación